Gas Natural ha perdido el soporte del corto plazo que presentaba en los 17,63€, lo que nos hace pensar en una continuación de la corrección de las últimas sesiones hasta las inmediaciones del soporte de los 17€. En estos niveles se encuentra, además de la media de 200 sesiones, una banda muy importante de demanda por lo que lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras. A medio y largo plazo, las perspectivas técnicas son buenas y lo más normal es que acabemos viendo la vuelta de las compras. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 18,50€. Este nivel de precios es clave para su evolución en las próximas semanas y es que solo con la superación de este nivel de precio volveríamos a ver una continuación de la tendencia alcista principal. No hay que olvidar que la compañía no ha podido realizar un doble suelo en los 14€ y que para los próximos meses podríamos acabar viendo un ataque al nivel de los 20,60€. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.